El rancho o la finca de la señora Lorena Hoyos, originaria de aquí de Pompas, está pues por el camino viejo al Ojo de Agua, pues que está casi pegado a la carretera y está enfrente más o menos de la empresa Molimex. Pero ¿qué significó para Nubia en este caso ser, pues ahora sí que elegida para con sus habilidades que ya hablamos, sus estudios, podernos contar esta historia? No, pues para mí ha sido un placer como originaria de aquí. De verdad me siento muy orgullosa de haber realizado esto y espero continuar en mi labor espiritual haciendo el bien contribuyendo a las buenas causas y sobre todo seguir ayudando a la gente, a la gente que necesite de verdad. Y sobre todo a la gente que tenga fe, a la gente que crea en Dios. Como te digo, esto es cuestión de fe y tan así que es cuestión de fe que le atribuyen muchos milagros que les ha hecho a mucha gente. Entonces, algo hay de todo eso en ella, bueno. Pero fue una, como le digo, insisto, fue una mujer normal, que solamente quería, ella tenía 27 años cuando le quitaron la vida, una mujer a flor de su juventud, que fue privada de su vida desafortunadamente y que quizás en ese momento el pueblo cayó, tan cayó que le atribuían que era una prostituta que toda la gente sabe de aquí del pueblo y la gente que la viene a visitar de otros lugares es de que ella estaba fuera del cementerio, la enterraron fuera del cementerio. Entonces, fue algo muy triste porque fue prácticamente relegada del resto de los que estaban ahí, ¿no? Ahora obviamente han cambiado las cosas y a raíz de que ampliaron aquí el cementerio, el cementerio, pues ya ella está incluida dentro del mismo, ¿no? Y eso es una buena señal, ¿por qué? Porque no debemos nosotros juzgar o tener una idea preconcebida de algo que no te consta porque vas, te vas a decir, tú preguntas y dices, ay, ¿quién fue casi? Mira, uno te va a decir una cosa, otro te va a decir otra, pero al final de cuentas nadie tiene la verdad, más que en este trabajo que se hizo. Eso, aquí está plasmada la verdad, aquí está plasmada su vida y corta, pero fue una mujer que sufrió mucho, fue una mujer que sufrió mucho, pero pues cada quien, como insisto, va a dar el equipo, va a continuar dando su parte que le corresponda. En esto yo participé y me siento muy orgullosa y espero continuar, espero continuar en este camino espiritual, que el Señor me siga privilegiando de estas habilidades, de estos dones, precisamente como único objetivo es ayudar a la gente. Es todo. Seguramente hasta este momento de la narración de esta historia, pues deben de haber surgido en ustedes muchísimas dudas, incredulidades incluso, no sé, tantas personas que así como para mí fue novedoso este tema en este momento está haciendo, pero pues tenemos, contamos con el apoyo y contamos con la participación de estas personas que han estudiado tanto estos temas, que están tan empapadas de estos temas y pues vamos a ver qué más nos puede decir muy bien este caso. Pues de antemano muchísimas gracias a las personas que se sirvan de ver este trabajo, como les digo, con amor, es un trabajo de amor, es un acto de amor el que se hizo y les puedo decir que su espíritu, el espíritu Casimira está sumamente agradecido desde ya. Ahora, ciertamente va a haber mucha gente que va a decir, yo no creo, sí creo, pero bueno, es cada quien es opcional, ¿no? Cada quien cree lo que quiera creer. Lo que sí les digo, que a la gente que la visita, a ella le gustan las rosas, le encanta que les pongan rosas, no le gustan las coronas, no le gustan las cruces, le gustan los ángeles. Entonces, la gente que quiera dar las gracias o agradecer el milagro o la intercesión que haya tenido ella en sus vidas, pues ya saben los gustos de ella, lo que le pueden llevar al panteón, rosas, rosas, es lo que le encanta. Y a flores, porque dice ella que no está muerta. Este, entonces, ella, el espíritu de ella va a ser, va a continuar ayudando, va a continuar, si tú le pides, ella te va a ayudar. Entonces, este, pues lo mínimo que tenemos que hacer nosotros en agradecimiento, pues es eso, ¿no? Con placer a ese espíritu bondadoso, generoso, una mujer muy hermosa, muy joven, aproximadamente de altura de unos, unos setenta, era una mujer alta, espigada, delgada, vestía ella, pues en ese entonces vestía una forma de vestidos, ¿no? Como antes, no se usaban pantalones, nada de eso, más bien ella usaba todo largo. Este, ya, pues, se compartirá la, la, esta foto, ¿no? De ella, es un retrato hablado, que ella nos, este, también a nosotros, y que un profesional también lo, lo realizó. ¿Listo? Durante esta reunión que se celebró en el, en el predio de la señora Lorena Hoyos, como les comento, ahí cerca de, de la empresa Molimex, en frente de la empresa Molimex, pues sucedieron algunas cosas. Es ahí cuando se dan cuenta de la presencia de este ente, y que posteriormente se identificó como la casimira. sucedieron cosas muy, muy fuera de lo normal, como es el caso de este video, donde nos muestra una energía que gira alrededor de una fogata que se realizó en este evento. ¡Gracias! 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 Una vez que se conformó, este equipo, y que se empezó a obtener información, incluso, cabe mencionar que varias de estas personas no se conocían, o nunca se habían tratado, como es el caso mío, que yo las, yo las conocía, pero nunca las había tratado. Entonces, se hizo también, a través de, con técnicas, tanto de internet, como de las computadoras, se pudo realizar un retrato hablado de, de Casimira. Obviamente, estas personas, a través de sus, de sus conocimientos, a través de su, de su poder mental, podían visualizar de alguna manera a, a Casimira. Curiosamente, como les digo, entre ellas, pues, no se conocían, y coincidían los, los rasgos físicos, tanto de su cuerpo, estatura, como de su rostro. Y se hizo un retrato hablado. Se hizo primeramente un retrato digitalizado, que después, se le planteó a una persona, que, que es experta en, en, en hacer retratos. Y, esta persona, pues, realizó, o plasmó, más bien dicho, ya, en el papel y al lápiz, pues, un retrato, ahora sí, ya, de lo que vieron estas personas en Casimira. Posteriormente, con, con técnicas modernas, y, ahora sí, ya, teniendo este retrato, se le pudo dar una especie de, más naturalidad, como si fuese una fotografía. Una fotografía de cuando ella, eh, llegó aquí a Cumpas, más o menos a la edad, como les decíamos, de 19 años, y la otra fotografía, cuando ella ya, fue terriblemente, sacrificada, o, asesinada. Otra de las personas que también fue invitada a participar en la narración de esta historia, pues, es un, es una maestra, cantante, que se ha dedicado toda su vida a la música, y que, pues, además es mi hermana, mi hermana Lupita Mavisca. Ella compuso un tema, una vez que ya se le platicó toda la, la historia, y fue tema de, de su propia inspiración, para escribir una canción. La canción se llama Alma Valiente. Posteriormente, al final de este video, vamos a, a mostrarles la canción, con un video que ella misma interpreta. Prácticamente, mmm, descubro esta habilidad, desde el momento en que entro en contacto con, con un instrumento musical. Eso fue a una edad temprana, más o menos entre los cuatro y cinco años de edad. Primero empecé siguiendo, o imitando, más bien, melodías de canciones que ya existían, y ya que me fui relacionando un poquito con las notas, con las teclas, pues, ya, eh, descubrí que, que podía fluir y crear mis propias melodías. Eh, como te digo, fue desde el momento en que tuve contacto con un instrumento musical. Es, eh, muy interesante como estas personas, pues, pueden, a través de una canción, a través de un tema, pueden, pues, también, de otra manera, de una manera, pues, ya más artística, pueden platicarnos una historia. Y, pues, aprovechamos para preguntarle a Lupita, ¿de qué manera un, un cantautor se inspira, o qué técnicas utiliza, o cómo le llega la inspiración? Más que una técnica, o un ritual, es la necesidad de expresar. Es sacar esa inspiración que te llega, es imprimirla en, 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 en melodía, en letra, es, es la necesidad de, de expresarte y de dar a conocer lo que estás sintiendo. Prácticamente es eso. Nuestra casimira de este tema es una joven que nace, pues, por allá en el estado de Querétaro, en el seno de una familia, y, más o menos, cuando ella tenía unos 16 años, su mamá da a luz un bebé. En este alumbramiento, la mamá de ella muere, de tal manera de que, pues, ella se hace cargo de ese bebé. Entonces, el señor, pues, ahora sí que, pues, con ese estado de, de angustia y de preocupación en la que entra al perder a su esposa y ahora tener a un bebé y a una, pues, a un adolescente, pues, empieza a hacer cosas inoportunas, ¿no? Como, por ejemplo, beber y se convierte, pues, en un, en un alcohólico y que, consecuentemente, pues, pierde ahora sí que el juicio a tal grado de querer vender a su hija. Entonces, pues, se la vende a una persona y esta, esta joven sale huyendo. El señor se, se, se llamaba Humberto, el papá, y de apellido Alvarado. Entonces, esta persona sale huyendo de, de, de su, de su pueblo natal y, como puede, a través de, no sé, trepándose en las carretas de aquellos tiempos, llega hasta las vías del tren. Ahí también se trepa al tren. Me imagino que, a escondidas, imagínense ustedes, pues, el, el, el temor, el miedo que estaba sufriendo. Entonces, llega hasta el estado de Chihuahua. Ahí se trata de establecer también, pues, imagínense, como les digo, una jovencita de, 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 de 19 años ya. Eh, el, el hermanito ya tenía como unos tres años al cual lo tuvo que abandonar allá en su tierra para salir huyendo por su vida y por no estar, pues, con una persona, pues, que la compró. Imagínense ustedes que entrañas tendría también esa, esa otra persona que se atreve a comprar a una jovencita. De tal manera de que se entera de que el, el comprador llega también al estado de Chihuahua buscándola. Ahora sí que buscando su propiedad, ¿no? Y es ahí como sale huyendo de otra forma que también llega hasta este lugar, hasta Kumpas, donde es acogida por una, por un par de, de, de ancianos, ya de personas de, de, de edad avanzada que le proporcionan un lugar donde ella viva y es ahí donde empieza a fabricar su, su casa. Donde empieza a, a, pues, ahora sí que a, a tener un lugar, un techo donde, donde vivir. Y es pues, es que esta historia que es, que conmueve a personas así como a Lupita a tal manera, pues, de, de ser motivo de inspiración para un tema musical. La idea de, de componer una canción, un tema para la historia de Casimira nace en, en pláticas con el equipo que se formó para, para, para escribir y narrar esta, esta historia. Eh, cuando estábamos pensando en un principio en cómo íbamos a presentarla, en cómo iba a reaccionar el público, la gente que, que conoce o que escuchó hablar alguna vez de Casimira, ¿cómo iba a aceptar esta, esta historia? Pues, nació esta inquietud de, de intrustar un tema, de una, un tema musical, ¿verdad? a, a esta historia. Así como se hace en las películas, en las novelas, en las series, pues, nos hizo muy buena idea, eh, pues, complementar la historia de Casimira con una canción y, pues, ahí fue donde se hizo, donde se materializó esta idea de crear este tema. Para Casimira.